¡Córrele, joder! ¡Charco Challenge! Vámonos, vámonos, hay un Pepe en el agua ¡Híjole, viene el cri... ¡Se subió a nuestra lancha el malnacido! ¡Vámonos, nada vale, Rizer, nada! Hola, ¿qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un episodio más de Descontroland Y está conmigo aquí el señor Mr. Don Rizer, Pepe Toño Macías ¿Cómo estás, señor Mr. Rizer? ¡Poder, mío! Bien, 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 tenía que decirlo, me lo siento Bien, nada más, qué calidad de gráficos, miren Acabo de descubrir una cosa Que si pongo así los shaders y me muevo la cabeza y vean lo que sucede ¿De veras ya no va a pasar? ¿Y qué te pasa? Yo lo veo normal No, es que algo ocurrió conmigo ¡Ahí está, mira! Mi cara se sale, quién sabe Se mueve mi cabeza Y ahorita que tú te subiste aquí también se te... Se te salía la cabeza del casco Pero quién sabe, está medio raro No, no, nada, nada Madre mía, ¿no? No, es que la tienes que dejar quieta y es como si el viento Como si el viento se la llevara Pero solamente funciona con el... Con los shaders puestos ¡Uf! Tú no estás viéndolo, Rizer No Pero se ve una calidad chulada Chulada de gráficos Yo yo fui shaders en su tiempo Y eso me costó mi primera gráfica Así que no lo volveré a jugar ¿Te la quemó o qué? Sí, bato, pero era medio uso Así que yo entiendo Ah, ok Bueno, ahora sí, madre mía Ahora sí Le voy a dar amor a los conejitos Primeramente Primero lo primero, mi Rizer Mira Salió un conejo café Sí, sí lo vi, Shiny Shiny Nos salió un legendario aquí, míralo Conejito Shiny Leí de comer a tres conejos a la vez Y uno quiso ir con otro Quisieron hacer trío Pero no pudieron Es que son conejos, ya sabes que son sodomistas ¡Madre mía! Esto está lleno de conejos Mira, salió otro café Qué raro Qué raro que ya empiecen a salir de colores los conejitos Pero bueno Te invito a pasarle a lo barrido, mi Rizer A ver, joven Yo creo que voy a quitar Voy a quitar los 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 shaders Porque los shaders siempre hacen que se vea Más oscuro de lo normal Se ve chido Eso nadie se lo niega Pero se ve más oscuro de lo normal Así que Bueno Así está Tienes que tener exageradamente iluminado, güey Sí, de hecho O sea, si con Si con los gráficos normales iluminas una vez cada, ¿qué? ¿Diez cuadros? Con este tienes que iluminar cada cinco Porque si no No queda chido Yo tengo aquí unos crafteos preparados, mi Rizer De unos comentarios que me hicieron en los En el capítulo anterior que subí a mi canal Y uno de ellos es este, mira Oye, carnaval ¿Qué pasó? ¿No tendrás más pastelito por ahí, carnaval? El Rizer se devoró Se devoró mis pasteles que yo tenía aquí abajo Ah, mira, ahí queda un cachito de uno Sí, este te lo dejé por cortesía, vato Pues ya reviéntatelo ya, ¿para qué lo quiero? ¿Seguro? Sí, reviéntatelo Y sí me curó el muslo que me faltaba Sí, sí, sí Pues están bien caros hacer los tristes pasteles Y ni siquiera te suben mucha vida Si te los pudieras llevar portátil Pues otra cosa sería Pero ¿Te fijas cómo Minecraft te enseña a comer? Te enseña que si comes proteína como carne cocinada Te dura mucho Duras mucho sin hambre Pero sin en cambio si comes zanahoria Si comes comida como panes Te dura muy poco Exactamente Que es la realidad Es la realidad Minecraft, nutriendo niños Enseñándoles cómo nutrirse a los niños de hoy No sé en qué años inventó esta cosa, ¿verdad? Mira, fíjate, observa, Rizer ¿Estás viendo? ¿Estás viendo esto? Mira Estás brillando como una estrella, men No, este es mi escudo ¿Lo ves? Ok Ahorita estoy a punto De hacer algo mágico y ancestral Vamos a hacer esto así Según me dijeron que se hacía así de esta forma ¡Uuuh! Ve nada más A ver, chabón Chuladota, chuladota, Merizer ¿Quieres uno? ¿Ya tienes escudo? Sí tienes escudo No tengo escudo, guatos Me lo he tronado Mira, como soy un alma bondadosa Buena Hasta más no poder ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces esa cuestión? A ver, cuéntame Mira, primero Lo primero El escudo, ¿no? Es la clave de todo ¿Qué carajo? ¿Por qué nunca me acuerdo cómo se hace el escudo? Nunca me salió la primera A ver, esa sí Ya, ya me acordé Ya me acordé Ahí está ¿Tu escudo? Aquí está tu escudo, Rizer Bien Y lo siguiente Lo siguiente que tienes que hacer Es un estandarte Nada más que para el estandarte necesitas un palito Y lana de algún color ¿De qué color vas a querer tu escudo? Obviamente negro Por eso maté a tantas Ok, aquí tengo Uno, dos, tres Creo que nada más ocupas dos Dos de lana No, creo que se ocupan seis Bueno ¿Qué me andas espiando en mis cofres? Ando viendo a ver si tienes los calzones sucios allí en las cofres Bueno, ahí está Un estandarte negro para Mr. Don Rizer ¿Quieres algún color secundario en el estandarte? El blanco Ah, blanco Bueno, blanco y negro El Jin y el Jank El Rizer Oh yeah, mafaco Minecraft Ah, no, no, no Pero espera, espera, espera No se puede, creo El blanco ¿Por qué? No, 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 no Madre mía ¿De dónde sacas tinta blanca? ¿Se puede sacar tinta blanca acaso? No, es que ya lo demás se pinta con tinta Tú tenías unos cuadros grises luego, ¿no? No, necesitas tinta Así que, bueno Te lo voy a poner rojo Negro con rojo se va a ver bien, de todos modos A ver si tengo suficiente para hacer tinta roja Ah, caray, ¿dónde la puse? ¿En qué la haces la tinta roja? Con flores rojas Ahí está Tengo cuatro de tinta roja Suficiente Ahora, hay varios diseños que podría ser para tu escudo, Rizer Uno es así El otro es, creo que así Y, no Oye, ¿de dónde sacaste esos pescados, Pufferfish? Ah, los pesqué ahí en mi En mi ¿Tú crees que hay pescados en mi, de esta cosa? ¿Piscina? Mira, ten Ahí está tu estandarte Es más, déjatelo planto aquí Ahí está tu estandarte ¿Y ahí qué? Quítalo y en la mesa de crafteo o en tu inventario Pon tu escudo Abajo del Del estandarte Hachi ya no se quita No, creo que se quita con No, se quita con hacha Con una achita Con una achita Mejor pásamelo porque no tengo hacha, vato No, pero no la necesitas Ah, ya la tengo aquí, ok, ok Me hace crafteo Ajá Madre mía Uy, le A ver, espera ¿Arriba esa cosa en el medio o cómo? Sí, uno arriba del otro Uno arriba del otro y ya está A ver, muéstralo Muéstraselo al público Eso Yo creo que así vamos a hacer las miniaturas A ver, ponte Ve nada más Escudotes de colores Igual el mío me hubiera gustado más con negro Pero desgraciadamente no tenía tinta negra Así que valió caca Vamos a dormirnos, vato No salgas No, 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 nos va a dar miedo A ver, Rizzer ¿Por qué? ¿Por qué tanta cobardía, Rizzer? Hay que rambearle en la vida Que te maten ¿Qué tiene? Bueno, tengo una familia No es cierto Yo tengo animales que mantener Ve, todos estos pobres conejitos dependen de mí Estoy pescando Ah, me quitaste mi caña, entonces Oye, ¿y cómo sé que sale un pez? Entonces agarraste mi caña, va ¿Ahí tienes dos? No, la otra es la de zanahoria ¿Cómo sé que sale un pez? Vas a ver el pececito que jala el anzuelo Y cuando lo jale, aprietas clic derecho Y jalas el pez Ahí está ¿Sí le diste? ¿Ya había jalado el anzuelo? Sí, la regué Uh, se le durmió al Rizzer Bueno, estos son los peces que dice el Rizzer Pesqué cuatro bacalaos Cuatro salmones Y me salió un pez globo Y traté de sacar más peces globo Pero no me salieron Y esto es por la cuestión de que en los comentarios Ustedes me dijeron Que para hacer la poción de respiración acuática Para respirar bajo el agua Para el que no lo entienda Se necesita pez globo Entonces, para eso lo tengo Pero vamos a requerir, no sé Unas dos Dos tandas de pociones O sea, unas seis Para ir a la expedición En búsqueda del jefe Que vive en las profundidades del mar Luego hacemos un stream pescando Buscando a Bob Esponja Con calamar Oye, ¿no pesca ninguno, vato? No, pues es que no está fácil O sea, no es Bueno, no es rápido la pesca No, pero fíjate que aunque estés en el mar Hay veces que pica rápido Y hay veces que también se tarda un resto Es una pesca normal, Rizzer Es una pesca normal A mí me gusta pescar el chilo Lo que sí es que no es tan fácil Que te salga el pez globo Porque pues imagínate Solamente me salió uno de ¿Cuántos estuviste pescando? Nueve pescas que hice Como veinte, quince minutos más o menos No, no es cierto Como diez minutos más o menos Y me salieron esos peces ¿A dónde vas? ¿A pescar al bar? Sí, típico de Rizzer que se va Espera, es que es mi tentación Es mi tentación averiguar Cómo se pesca este asunto Bueno, mientras tanto Hay otra cosa que yo quiero hacer aquí Permitidme, permitidme un momento A ver, conejos Ya, les di de tragar No sean aborazados tampoco Necesitamos cuero suficiente Para poder hacer unas librerías Para la mesa de encantamientos Aquí ya tengo más hierro Ve todo el hierro que conseguimos En el stream Yo tengo como un stack y medio Es demasiado ya Yo tengo ya casi dos stacks Más, no De hecho creo que tengo dos stacks Más lo que se quedó en la mina ¿Y a Willy no la tienes? ¿Cómo? ¿Y a Willy no la tienes? No sé No sé qué piensen ustedes Pero yo siento como que Rizzer está medio ¿Estoy drogado? No, pues Está medio enamorado La neta No soy fan de Willy ¿Ah, sí? No, pues qué cosas ¡Madre mía, chaval! A ver ¿Quién era que decía así? El otro, ¿no? El mamado No, soy fan del otro Entonces El Rizzer Es lo que les decía en el stream Luego, luego se le nota a Rizzer Cuando no tiene ganas de estar grabando Bien aburrido el señor Así Estoy consumiendo drogas Y aparte estoy enojado porque No, es broma Las drogas, ¿eh, chicos? No hagan eso Estoy enojado porque no puedo pescar nada O sea, la primera vez que quise pescar algo Me apareció abajo Que jaló el anzuelo Y me dices, derecho Y el coordinado de ellos Jalé el izquierdo Entonces se me fue Bueno, esto es lo que voy a hacer ahorita Vamos a craftear Un pedestal para armaduras Porque ya cuando consigamos suficiente Como para hacerla de diamante Que de hecho La voy a ir, ¿cómo se dice esto? La voy a ir armando por lo mientras Aquí ponemos el pedestal Y ¿Qué pasó? Un conejo se ahogó, güey ¿En serio? ¿Se ahogan? Sí Sí, estaba abajo de la hojita que tienes De la nenufar y se ahogó Tronó y me dio su carne, vato Pobre estúpido A ver Vamos a ir haciendo parte de la armadura Epsilon ¿Pes globo? ¿Pes globo? No, 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 no Ven, ven, ven Sal, 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 sal ¿Qué pescaste? ¿Un conejo? ¿Pescaste? ¿Un conejo? ¿Pescaste? ¿Un conejo? Pero no lo puedes jalar No, es que a donde lances el anzuelo se atora Aunque lo lances al suelo se atora Y un conejo se metió a mi casa Así que se merece Que se lo lleve, tepetongo ¡Ah, caray! Oye, güey Oye, pasó algo extraño Oye, ¿te lo puedo atorar a ti? ¡Oh, sí! Te la atoré Y me estás tapando la cámara, de hecho ¿Te la tapo cuando te la atoré? Sí, no veo más que el anzuelo A ver, pongo aquí esta cosa Y estaba crafteando Aquí está el peto, mira Oye Ya tengo un peto creado ¡Lul! Primera parte de la armadura Yo no sabía que eso se podía craftear, oye Sí, sí, sí Se puede craftear desde la versión 1.7 Creo Vamos a... ¿Has visto... Cuando hacen como muñecos y los queman? Con cohetes adentro Es una costumbre de México Pero no sé si en tu estado sea No, la neta No recuerdo que aquí lo hayan hecho Acá se cuenta que hay una costumbre No sé si sea solo en Durango Pero la he visto también en el DF Que hacen muñecos de madera y los queman con cohetes ¡No, vato! Hacen muñecos como estilo piñatas Los rellenan de cohetes Y los revientan Por el día de San Judas Entonces, como San Judas fue traicionero A los traicioneros A veces hacen muñecos de Peña Nieto ¿Qué onda? Salinas de Gortari Y los queman, vato Mientras los queman Se pueden a pedir dinero en las carreteras Ah, te cerré la puerta, man Pasado de lanza Deja, voy a la mina Porque... Vamos a ir a recoger el hierro Que dejé en la mina, ¿no? Ok Señor Rizer Rizer, miren Esto también uno se los había mostrado Esta es una de las cosas que había hecho Craftí esta pequeña mesa Y este comedor En donde había un pastel enorme Pero resulta que Rizer se lo acabó ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Soy caro! Llegó ¡Se lo comió todo Rizer! No dejó ni rastro Escucha un zombie por aquí Oye, men ¿Cómo hiciste la madre esa Para poner la armadura? Ah, se hace una losa De piedra abajo Ajá Y pones como una X de palitos Más uno en medio En la parte de arriba Como si dibujaras el pedestal Con palitos ¿Me entiendes? Ah, no te entendí Pero con una las Con una losa O sea, pones la losa Y como que haces una X Con palitos Pero aparte le agregas Uno en medio En la parte de arriba ¡Viene un Mr. Don Creeper! Reventando colas Desde el año 2005 Fíjate que no te... La losa es el cuadrito este ¿Verdad? La losa es madera Digo, piedra Cuando la metes al horno Cuando se hace piedra normal Ajá Y pones tres de piedra Se hacen losas Una losa de esas Oye, ¿puedes ponerlos En alguna cierta pose O simplemente la armadura? ¿Dónde estás Rizer? Estoy en tu casa Viendo tu creación Oye, pero pues que no me ibas A acompañar a la mina Ah, sí Les digo que acá Mr. Don Rizer Sabe, no sé Luego, luego Se le nota al señor Cuando no trae ganas Pues no es cierto Lo estaba viendo Es que quiero hacer una Para poniéndose la entrada Como guardianes, vato Ah, ¿con armaduras puestas? Ajá Pero pues mejor hacemos golems No, no Pero o sea Nada más por la temática De que es castillo O sea, no por la funcionalidad Pues Igual puede haber golems Pero los golems Los planeo tener abajo ¿En qué parte de la mina Estás hasta mero, mero abajo? Estoy Pues vine A ver si me acuerdo En dónde dejé mis ¿No existe ningún cofre? ¿Eh? ¿No existe ningún cofre? No, las dejé en el horno Cocinando Dejé mucho hierro Cocinando en el horno Y creo que era un stack O algo así Solo no te acuerdas Dónde está el horno Exactamente, Mr. Rizer Exactamente Entonces Es donde estaba la mina ¿Dónde estábamos minando? ¿Te acuerdas? Dónde estaba la lava Había un río de lava Que había yo convertido en obsidiana Y Allí había una minita Que Llevaba hacia una grieta Y esa grieta A su vez Llevaba Hacia Me caí ¿Ya te amoriste? No, no, no Me caí Yo recuerdo más o menos Ya la encontré Ya la encontré Es aquí Y por aquí debe estar la grieta Oye, aquí hay un pepe ¿Qué procede? Un pepe Pues mátalo, Mr. Rizer Ellos son felices Un pepe muerto Es un pepe feliz Dos pepes Dos pepes muertos Son dos pepes felices El doble de felicidad Para Pepe Llámate dos pepes Es que Pepe se divide Como Majin Buu Recuerda no morir Para juntar los 30 A ver Es que no encuentro La mina esa Que había hecho yo Es que Había encontrado yo Una grieta Bueno, para los que no vieron El stream Lo digo esto Había yo encontrado Una grieta en el stream Donde estábamos buscando diamante Ah, pues aquí es Aquí es Ya me había pasado Son 16 y 48 Bueno Me los llevo de todos nos Vale, gorro Vale, gorro Ya llevo Tengo 16 de hierro Ya refinado Pero aparte llevo Como 48 de hierro Sin refinar Ahora, el asunto aquí es Ya me perdí Ya me volví a perder Reiser ¿Qué pasó? Ah, no Aquí está la salida Aquí está la salida Creo ¿Dónde estás tú? Estoy aquí abajo en la mina ¿Ya te vas a salir? Sí, ya estoy aquí contigo Ah, mira, güey Estabas picando esto ¿El carbón? ¿Estás escaso de carbón? ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿O para qué? Es lo que no me acuerdo Este es el reto más grande Aquí hay un señor Creeper Igual si le pregunto Oiga Señor Creeper ¿Sabe dónde? No, creo que no Creo que no se enojó Este Creeper ¡Hala, guapá! Este Creeper ¡De veras! ¡No! Oye, ahora sí me protegió el escudo Bueno No pasa nada ¿Si es por aquí? ¿Así era? No, vato No No, no es por aquí Mi sentido de aracnido No funcionó A ver A ver Tenemos aquí la antorcha Que había quitado el Creeper Que por eso están spawneando Porque no hay antorchas puestas Los caminos de la mina No son Ya la encontré ¿Y dónde estás tú? Olvídalo Ah, no, sí Lol ¿Dónde estás? Mira Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Me quedo quieto Ok A ver Móvete Ah, ya te vi Espera Ahí quédate Ahí quédate Ok Está bien, patrón Aquí me quedo Espérate ¿Dónde andas? Escucho que pica alguien Ey, baja por acá, carnaval ¿Dónde estás? Ah, ok, ya Ah, mira Otra salida Salida número dos ¿Y ahora para dónde? ¿Para acá? Sí Ya, ya, ya no tiene pierde Y si ya te pierdes ahí, Epsilon Ya es porque estás muy ¿Esa a la derecha o a la izquierda? Esa a la izquierda, ¿no? Esa es para acá Ok Aquí está la mesa de crafteo La mesa de crafteo es la referencia Muy bien Ya estamos fuera de la mina Es que, bueno A lo mejor sí dieron el stream Y si no lo vieron Pues se perdieron de todo El tesorito y las rambeadas Que nos aventamos aquí debajo de la mina Muy buena ova, la verdad Sí, la verdad Fue una ova Fue un episodio no canon de la serie Pero Pero está Está buenísimo Está traducido a muchos Digamos proyectos Sí Ya ha vendido miles de copias Por todo Por toda Latinoamérica Es el libro más vendido en Latinoamérica El libro Dross lo recomienda De hecho Hay un creeper aquí justo donde te mataron Mi risa A la madre Un creeper y un zombie Y quieren subir a Weewee El libro Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Adiós Pepe Tongo Allá se murió Pepe Tongo Lo murieron, ¿no? Lo acaban de sodomizar al Pepe Los caballos no los usamos Ah, caray, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa, mi esqueletín? Tranquilo Tranquilo, mi huesitos Cálmese También lo empiece de agresivo, ¿eh? Que sabe que le va a peor a usted Ya lo sabe ¿Para qué me anda pegando? Ya Échamelo en un pan de agua Ya me lo sodomicé ahorita mismo A ver Mira Adiós Directo al Nether Oye, sí ¿Sabes qué quiero? A ver si podemos conseguir cuarzo Ey, pero hay que dejar lo que tenemos Salte, salte, salte Te quiero espaldar Pues no creo que nos pase nada Estando allí en la base Pero que En la fortaleza Si vamos a la fortaleza Ahí sí pelamos Oye, mira un creeper Y esqueletos ¿Nos la rambeamos contra los esqueletos esos? Vamos Denle al creeper, carajo Yo estoy tratando de que le den al creeper Híjole, hay una bruja también Un mister A ver Está la bruja Agua, se da el tiro ¿Por qué? No, ¿sabes qué? Si te envenena la bruja ya valimos Mejor vente No, ya, ya Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía, güey No está Pepe en la casa No, no está Pepe Vámonos No, es que si te envenena la bruja ya valió gorro Es que esto de jugarlo en difícil Tienes que tener un montón de cuidado Igual no estuvo muy chido rambearsele ahí Peto, tranquilo Tú tranquilito que muy pronto te vamos a completar Si le pones unos pantalones de hierro, por ejemplo Se los puedes quitar Hoy nos están apedreando la casa, ¿ya oíste? Mira estos ojeldres Es la bruja, ¿verdad? Es la bruja, nos está apedreando Ve cuántas flechas quedaron en el campo de batalla, mira A ver yo Yo nada más tengo una en la cabeza Dos en la cabeza, una en la cabeza y una en la cabeza Aquí enfrente, mira, ve Igual si no estuviera la bruja nos salíamos a rambearle Para obtener experiencia Yo me la he hecho, deja que me acabe de curarme Índale Y vamos, vamos Deja guardo las cosas y yo también voy A ver, échame Guardamos Aquí está enfrente Ah, se está muriendo Ella misma se envenenó la tonta Babosa Entonces ya nomás le queda uno Dale uno y ya Peto Bueno, vamos a grabar, mira, ahí va Aguas con Pepe Y con el creeper Está ahí en la entrada Ah caray, me pegaste tú Pepe Tongo Ahí va Ahí se trae una espada, ¿por qué? Ah no, es un hueso Ya la maté Bien, bien, bien Yo estoy acá dándole este de la armadura El del hueso El huesito es loco este que también está envenenado Lo envenenaron Es que la bruja se puso contra ellos Ahí está, ahí está Sí, es lo bueno de cuando se hacen bolitas Ya se empiezan a pegar entre ellos los babas Oye, esa pala, ¿qué onda? Ese trae pala y todo Ya cierro la puerta porque si no se meten las moscas Ah, mira, disparó un ojete por la espalda Así no se pelea ¿Quién te enseñó a hacer eso? Yo ya me voy a meter, espero ¿Ya te andas muriendo? ¡Pobre mío! A ver, déjale, doy acá a Mr. Zombie Missy Zombie, vengase Yo te veo desde aquí Listo ¿Cómo eres? Otro Déjame echar una zanahoria Ey, te voy a agarrar a zanahoriasos, ¿sí? Yo sé lo que te digo ¡Toma! ¡Zanahoria, asesina! ¡Zanahoria! ¡Caray! Ya llegó otro por este lado ¡Eh! ¡No me los avientes a mí! Son tres, ¿eh? ¿Dónde viene el otro? Ah, aquí Carajo Me los mueve el Riser cada vez que trato de pegarles Trato de pegarle a uno y me lo mueves Déjame, curo Un huesitos Está el huesitos locos, dale Ahí está ¡Muera! ¡Muera! El golpe de gracia Le quiero atinar en la cabeza y no le doy ¿Quién sabe por qué? Me confío de que le va a tirar la... La diagonal Ya ves que hace la diagonal matona Las espadas aquí en Minecraft 1.9 Y no la hace Cuando quiero que haga la diagonal matona No la hace Es cuando tienes el cooldown así bien refrescadita Sí Creo que me adelanto Me adelanto demasiado Yo todavía me falta agarrarle bien la onda a eso del cooldown Del cooldown A ver A ver Explótele, Don Creeper Ahora Me están haciendo un resto de baches en mi jardín ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Se llaman remodelaciones, Epsilón Remodelaciones masivas al jardín Ah... Naraña Ahí viene otro Creeper De hecho voy a... Yo voy a esperar a acabarme de curar, ¿sabes? A ver Porque no, no, no acabo Sí, el Creeper explotó Mira ya un resto de hoyos en mi casa Voy a tener que hacer Un montón de parches Pero bueno Son los gajes del oficio, ¿no? Desde aquí te estoy viendo No Estás peleando con... Estoy peleando contra un fortachón aquí A ver Creo que ya es todo Regresemos a la base A la Epsilon Cueva Hay un Creeper a un lado de tu casa Ahí bien guardadito, güey ¿A un lado? A un laditito Oh, aquí hay otra horda de zombies Atrás de tu... ¿En el patio trasero? El picadero, ajá A ver Vamos pa' allá Con que no me voy a salir Tengo la... La... La incertidumbre siempre que abro la puerta De mi casa Que vaya a haber un Creeper justo en la puerta Justo en la entrada de la casa Listo para explotar Se dijo que vio uno Pero no estaba en esa puerta Pero ahí estaba ¡Uh! ¡Uh! Ahí estaba de Pepe siempre duro Puro golpe crítico Puro golpe crítico ¡Ah! Me están dando entre los dos ¡Ya voy! ¡Ya voy! Yo me echo este Me echo este Listo Ya me echo uno ¿Cuántas flechas tienen estos desgraciados montoneros? Son infinitas Listo Muerto ¿Y quién más? ¿Quién más? No se metan con Mr. Don Riser Toño Macías A ver Acá hay más atrás Hay un Enderman ¿Te la rifas de nuevo? ¿Entre los dos? ¿Le dabas entre los dos a ver a quién mata primero? Oye es que son los Nemesis Aguas, aguas, aguas Sí, son los Nemesis Vamos a limpiar tantito Es que bajan tres Bajan tres mucharones estos Ahí voy, ahí voy ¡Uh! Listo Y luego como traemos pura zanahoria ¡Ah, carajo! Listo Me cubrí Listo Me cubrí Aguas, con el Creeper ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti, Creeper! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Ya! Sí, nomás porque te avisé Si no te reventaba ¡Hijo de eso! ¡Y! Me quedé a dos corazones ¡Uh! Oye, pero ¿por qué la vez pasada Sí te mataron con tu full vida? Sí, guato No lo sé Yo me voy a refugiar de tu casa Aquí hay otro Creeper Va a reventar en el charquito ese En el charco challenge Oye, este Creeper anda bondadoso No se enoja Le doy espadazo si no se enoja Sin algo de comida de pollo O de conejo que tengo por aquí Porque ¿Qué? ¿No quisiste ir siempre Contra el Enderman? Sí, ahí ahorita voy Es que lo que pasa es que La zanahoria, vato Ajá No, se te acaba de volar La zanahoria Nada dura Así que ¡Madre mía! Aunque ya se va a hacer de día El silón Ya se está haciendo de día Pero los Enderman sobreviven en el día ¿Agarraste carne de conejo o qué onda? ¿Cómo sabes? Pues porque yo soy el único que tiene Tú no tienes Sí tengo Tengo como cinco pechugas Pero está en mi casa Porque recuerda que Yo los traje y maté a algunos Ajá En el camino Ah, ¿sabes qué? Voy a ir haciendo de una vez las pociones Con el pez globo Para ya tenerlas listas Cuando vayamos a la A la expedición bajo el agua Pero yo digo que Vamos a batallar mucho Para encontrarla Pues fíjate que yo la he encontrado En la 1.8 Yo las encontraba bien fácil Aquí la verdad En la 1.9 No sé si las hayan hecho Más difíciles de encontrar Pero eso Solo es cosa de navegarle En tu botecito Y ya Navegarle en tu botecito Oye, ese sonido nomás Significa que ya estuvo listo Glú, glú, glú Se escucha el tío borracho Ahí en la casa No, tío Ahorita no, tío No, tío, no Ah, que mi tío ríe A ver A ver Ahí está el Enderman ¿Le vamos a dar o qué? ¿Dónde está? Aquí atrás Bueno, yo sé teletransportar Pero ahorita va a aparecer Le voy a dar el creeper Y lo voy a Toma, chon Truena, chon Mira las ovejas Yo sé que no habían visto Estas ovejas tampoco Es que hay muchas cosas Que no les he presentado Tengo ovejas azules Y naranjas Porque estaba recolectando yo Lana de esos Respectivos colores Porque tengo la intención De hacer el piso No sé si hacerlo De color naranja con azul O negro con naranja Me gustaría también Cualquiera de esos No manches Tienes un cagazón ahí Epsilon Pues tú Que te pones a reventar creepers En mi casa No, digo de ovejas Y de cochinos Ah, sí De todo De todo un poco Mi risa Pero vean las ovejas Se ven Ah, cari Parpadean las ovejas Quién sabe cómo Pero las ovejas Están parpadeando Negro Negro y Están viscas Las desgraciadas Ah, cari Ok Bueno No me puede aventar La derrama Y el Enderman No apareció Por ningún lado Oye ¿Sabes a dónde Podríamos ir a buscar caballos? Ah, no, no Hacia aquel sitio ¿Te acuerdas que Fuimos hacia allá Pero se nos hizo de noche Y ya no volvimos? Oh, por cierto En los comentarios Me dieron un dato curioso De la brújula ¿Cuál? Que no apunta hacia el norte Apunta solo hacia tu casa Es lo que yo estaba Es lo que también yo estaba leyendo Pero Comprobé después que no Porque llegué a mi casa Y resulta que la brújula Empezó a apuntar Hacia otro lado Entonces No sé Yo también Leí en los comentarios Y me dijeron Me dijeron La brújula va a apuntar Al último lugar A donde A donde Spawneaste No, a donde spawneaste O sea, ya sea Al lugar de spawne original O a donde dormiste Pero resulta que Yo no he visto eso Yo cuando llegué a la brújula ¿Te acuerdas? La llevamos en tu episodio Y después de que regresé a casa La brújula ya no apuntaba Hacia donde apuntaba antes Ya empezó a apuntar Hacia el sentido contrario ¿Y si apuntaba hacia mi casa, vato? No Porque pues Hubiera apuntado hacia tu casa Y no lo hacía Apuntaba hacia donde ¿Dónde vas? Espérame, espérame Pues es que nunca vienes, Rizzer A ver, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí atrás Ahí voy Ahí voy, mister Don Rizzer Aguante Yo nomás vi que ibas a madres En tu barquí Oye, es que este barco ya se mueve más rápido Más de volada Va a ser Epsilon Toretto Epsilon Toretto Rápidos y furiosos en nuestro botecito Oye, desde aquí se ve la torre del Charco Challenge Del Charco Challenge Del Charco Challenge Bueno, tenemos un punto de ubicación Hasta se ve mi casa, men Nos bajamos aquí Nel, yo aquí me quedo, aquí moriré Ok Ok, como quiera, mister Rizzer Ahorita lo que vamos a hacer Es irnos hacia acá Creo que esa torre de piedra Que está allá la hizo Rizzer Así que significa que es allí Donde nos quedamos La última vez Vamos hacia allá entonces A ver, por acá Caballo Caballo, lo que encontré Fueron unos champiñones gigantes Oh, llévate todo ¿Esos qué hacen? Con los champiñones puedes hacer una sopa, men Pero son gigantes También los quitas en pedazos ¿Cómo? ¿Pícales? Ah, caray, a ver A ver, chicheto A ver, chichicheto No, la neta yo siempre los he visto Pero los he ignorado Porque como casi no uso los hongos De hecho es una buena comida, eh Sí, pero ocupa mucho espacio en el inventario Porque por cada sopa No, mira, de hecho no hace nada ¿No? Ah, no, sí La parte de arriba es la que dropea los champiñones Sí, men Pero no te dropeas siempre O sea, quitas Y tienes una leve probabilidad De que te dropeé champiñón Qué raro A mí antes me dropeaba casi siempre No Ahorita, mira ¿Y dónde dije casi te morías? Ajá Saqué 34 de hierro Eso es todo, mi riser Eso es todo Por más Somos ricos en hierro Pero ojalá fueran diamantes Porque Si nos hacen falta No, chavo Aspiras alto, chaval Te llega a falta A ver Nos hace falta encontrar Más diamante Y esto es sobre una superficie Estoy viendo Una planicie En la que suelen Spawnear los caballos Y veo una piedra flotante Como las de Avatar Una piedra Pómez A ver No, caballos 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 No veo nada En serio Nada de caballos No veo caballos Caballos Por allá Nada No, en serio Esto va a ser bastante complicado Oh, lo que sí he encontrado Mira Unos arbolotes Tremendos Esos árboles Nunca los había visto Yo creo que solo salen En esta versión Tal vez Es otra semilla O como Eh, sí Es otra semilla Son unos árboles Con un grosor De cuatro cuadros Ah Pero no son palmeras O sea, no son las de la jungla Son árboles Bueno, no hay caballos aquí Así que Larguémonos Igual Ya estamos cerca Del lugar donde Podríamos encontrar caballos Pero Tendríamos que aventarnos Una expedición muy larga Sí, dígame Señor Riser Te llevaste la balsa, ¿verdad? No Ah, chingue ¿Cómo volviste? ¿Cómo qué? ¿Cómo volviste Si no llevaste la balsa? ¿Te fuiste así Caminando por el mar? ¿Cómo volví a dónde? A tu casa ¿No estás en la casa? No, no estoy en la casa Yo sigo en la expedición Pero pues como siempre Usted anda Quién sabe por dónde Riser Anda consiguiendo Minerales, men A ver Eh Eh Chau Aquí hay fuego Arriba de una casa Creo que ya estoy perdido Yo veo un árbol incendiado ¿Tú lo incendiaste? Sí, sí No, 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 no No, pero hubiera sido genial Se está quemando todo el bosque Mira, fuego por todos lados ¿Quién sabe quién? Pero alguien está Solo veo un fuego Está matando ese bosque Un incendio forestal Que se formó por sí solo Oh Mágicamente Ya lo vi, está genial Ah, ya te vi a ti Mira, se está Ah, es que hay lava Hay lava Hay lava, Mr. Don Riser ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, Mr. Don Riser? Voy a tirar aquí esta agua Y me voy a llevar un cubo de lava Por sí Podría hacer algo bien pro, Epsilon ¿Qué pasó? Espera, espera, espera Se buggeó el agua No me la ríes más Espérame, espérame Ya, yo ya tengo Puse agua aquí Y luego la puse allá Y volvió a poner agua Eso está raro, señor Eso está raro, señor Riser ¿Qué quieres hacer? Espera, lava Quiero hacer algo mío ¡Madre mía, chaval! Pero no sé si sale ¿Quieres hacer obsidiana? No, 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 no A ver, me la estoy jugando Willy, Willy Bueno, este... ¡Ay, ay, ay! ¡Riser, Riser! No tengo agua para pagarte ¡Míbralo, güey, güey, güey! ¡Míbralo, güey, güey! No, a ver Este... Ya nos vamos a la casa, ¿no? Ya voy rumbo a la casa Y acabo de ver la torre Que creaste como punto de referencia Y si mis cálculos no me fallan Si sigo por aquí derecho Bueno, o sea, no por aquí Sino por allá Encontraremos la balsa Pero el asunto es que Por aquí podría haber caballos también ¿Cuántos Epsilon y cuántos Riser Se necesitan para encontrar caballos? ¿Cuántos días en descontro Las necesitas para encontrar caballos? ¡Mil! Aquí era un resto de ovejas Eso sí, ¿eh? Son muy estúpidas, sí De hecho Creo que aquí no es por donde habíamos pasado Porque cuando habíamos pasado Yo las maté a todas Mira, pues respawnearon Otra vez porque hay negras Grises Sí, man Menos grises que las grises O grises clarito Como lo quieras llamar Tengan ganas de matarlas a todas ¡Todas! Ah, qué Riser y su racismo No, no Dije a todas Yo mato parejo ¿Y si vas bien o vas perdido? Aquí está la grieta que encontraste, creo La grieta que decías Creo que voy bien Porque aquí está la grieta Nada más es cosa de encontrar El mar El mar de Tepetongo Lo malo es que ya se está haciendo de noche, Riser Así que Hay que darle Porque si no No se agerra la noche Y entre todos los creepers Nos aborazan acá ¡Pues van a sodomizar, Riser! ¡Corre! ¿Crees? Es que estoy perdido Te van a poner sobre cuatro Y te van a... Estoy perdido, man A ver, a ver, señor ¡Señor! ¡Zombie, ya cálmese! Siempre quiero darles golpe crítico Pero ya cuando me caen gordos, ya Los ignoro Bueno, y ignoro el golpe crítico No, si no, creo que estamos perdidos, ¿sabes? Hay muchas cosas Pues yo no Yo estoy acá en la balsa, ya ¡Nito! Pero pues es que te digo, Riser ¿Se acuerdan que una vez les dije Que habíamos quedado Riser y yo Que en mi capítulo Pues él siempre iba a ir a taras de mí Sin desviarse Para salir los dos en el episodio Y en su capítulo Yo siempre iba a estar con él Para no perdernos, ¿no? Pues a Riser le vale caca Eso, o sea, él se va Y como no te puedo esperar, Riser Pues yo ya estoy en la balsa Así que me voy a la casa Madre mía, chaval No es cierto, Riser Soy buen compañero Así que me acaba de remorder la conciencia Me acaba de remorder la conciencia Estoy río en un gran pico Viendo hacia los lados Me acaba de remorder la conciencia Así que volveré por ti Porque soy buen compañero Y voy a matar aquí a este Pepe Que está acá molestando ¿Me da permiso, don Pepe? Gracias A ver, aquí me bajo Es que me van a rodear Y voy a morir por esperarte, Riser A ver A ver Mira, voy a hacer un pico aquí Y me vas a ver ¿Qué haces para dónde? A ver Voy a hacer un pico y me vas a ver ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Señor ¿Algo más grande? Yo voy a hacer un pico así muy, muy alto A ver Déjame ver si con el zoom Estás más adelante de donde vimos Para eso es el Optifine Veo la torre que tú hiciste Pero en el otro episodio que vinimos aquí ¿Dónde está, Riser? A ver Esa torre la vi hace rato A ver, ya sé para dónde está Espera Yo estoy arriba de una torre Grandísima, Riser Casi como el Charco Challenge No manches Ya casi me gasté un stack de piedras Viendo la torre esta Voy a hacer una plataforma para aventarme como Charco Challenge Espera, espera Charco Challenge A ver ¿Me ves? Voy a correr hacia donde estamos Mira, veo el incendio forestal ¿Ves el incendio forestal? Yo lo veo, yo lo veo Ok, ponte en el incendio forestal y desde ahí me vas a ver ¡Y no! ¡Está lloviendo, Riser! ¡Se va a apagar el incendio! ¡Se acabó el incendio! ¡Corre, Riser! Los dioses se descontrolan Están en tu contra Yo vi la torre Yo vi la torre Ya te vi, Riser Nomás al tiro Porque está lleno de mobs Ahí hay un creeper adelante Y todo Me siento en los ojos del hambre ¡Corre, Riser! ¡Corre, Riser! ¡Qué cosas! Aguas, ahí hay un creeper, eh Justo adelantito de ti Yo soy de rango Ah, no Está a tu derecha A tu izquierda una araña Te persigue, te persigue Corre, 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 corre Corre, corre, corre No te detengas ¡Corre, Joder! ¡Charco Challenge! Vámonos Vámonos Hay un Pepe en el agua ¡Híjole! ¡Viene el creeper! ¡Se subió a nuestra lancha El malnacido! ¡Vámonos! ¡Nada vale, Riser! ¡Nada! ¡No, Joder! Tengo dos muslos Viene un muslo Pepe nos quitó nuestra lancha Bueno, todo esto me pasa Por ser buen compañero Pero pues de eso se trata Descontrolando Oye, vato Iba bien perdido Sí, la neta Te viene persiguiendo el creeper, eh Oye, ¿nos los rambeamos? ¿Quieres que nos los rambeamos? ¡Háltense en su madre! Sí, 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 vamos, vamos, vamos Nos los rambeamos Y le quitamos ese triste Pepe Que se metió a nuestra lancha, mira Me voy a subir a esta nenufa No, aquí en la nenufa, mira Aquí está más papa ¡Aguas! ¡Hijo de...! Solo me hizo uno de daño Porque me hundía en el agua Bien, bien, bien Ahí está ¡Uh, qué flechazo! Justo en el... En el cogote Justo en la chiluca Mira que hace un murciélago Aquí volando A media lluvia ¡Ah, de uno solo! ¡Vámonos! Ay, joven Súbase, Mr. Don Reaser ¡Vámonos! ¡Listo! Ahora sí Regreso victorioso a casa Si ves la fogata Sí, ya voy para allá No manches Ahí sí los dioses de... Descontrolant se pusieron en tu conta Así de... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tormenta! Dice el torno... ¡No, ni merga! ¡No, ni... ¡Ja, ja, ja! ¡Que llueva, papá! Mira, nomás El Tlaloc, ¿no? El Tlaloc Vámonos, Tlaloc Vámonos, señor Tlaloc Reaser Reaser Tlaloc Macías Ándale Tengo la... 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 El sentido de orientación de... De... ¿Qué animal lo tiene malo, Epsilon? ¡Ja, ja, ja! Aquí hay un creeper también Nada más veamos que no me arrodene esqueletos ¿Qué es mis antorchas, Epsilon? ¿Cómo? No se apagan... ¡Ay, señor! ¡Aguos, aguos, aguos! Las antorchas, no ¡Critico! ¡Y se murió! ¡Se murió! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ura, urra, 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 urra! ¡Ura, urra, 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 urra! A ver Y ahí hay unos esqueletos, ¿eh? Con ese... Mejor no hay que ir porque hay tres esqueletos La lluvia ya no me gustó Pero ahí está... Otra zombie ¡Ah, no manches! Atrás de tu casa está plagadísimo Está bien campeado Vámonos, vámonos, vámonos Sin mirar hacia atrás, Reaser Sin mirar hacia atrás ¿Y si le rambeamos? Yo quiero rambearle Yo tengo ganas de morir Ah, no, pero estamos juntando experiencia ahorita, ¿verdad? Ah, sí No, sí, sí, sí Ya, ya no me acordaba No, es que ahora sí Ahora sí no puedo rambearle Como siempre me gusta hacerlo Porque ahorita estamos ahorrando experiencia Porque sabrán que estamos juntando Para encantar un pico con fortuna Es lo que queremos ahorita ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, Mr. Reaser! La travesía fue todo un éxito Bueno, no porque no encontramos caballos Pero regresamos con vida Que es lo que importa Así que... Pues nada Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Por amor Y por piedad a la epilepsia de Reaser Yo me despido Junto con Reaser Hasta luego, chicos Nos vemos la próxima ¡Chiao!